La lucha libre está de luto, luego del fallecimiento de Supermuñeco, un personaje legendario de este deporte. Así lo confirmó la empresa AAA a través de sus redes sociales. La familia de lucha libre AAA se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de Supermuñeco, que en paz descanse. Escribió la AAA en su cuenta de Twitter. Lo último que se dio a conocer del legendario luchador fue que estaba internada en el Hospital Balbuena de la Ciudad de México, sitio en el que atienden a personas con COVID-19. Aunque nunca se confirmó que estuviera contagiado, su estado se reportaba grave. Además, se mencionó que el luchador padecía de diabetes, lo cual, junto a sus lesiones, habría emperado su condición, pero hasta el momento se desconoce la causa de su muerte. El mítico gladiador comenzó su carrera desde muy pequeño, cuando cobraba únicamente 5 pesos por función. En marzo de 1982, debutó a los 20 años bajo el nombre de El Sanguinario Junior, como una forma de mantener el legado de su padre. Sin embargo, después de unos años y en gran medida influenciado por quien entonces era su pareja sentimental, cambió de nombre a Supermuñeco, inspirado en payasos de la época como Cepillín. Ya con su nueva imagen y consolidado dentro del Pancracio Nacional, Supermuñeco creó el famoso trío Fantasía, junto a Superratón y Superpinocho, dejando así el lado de los rudos para brillar como técnico. Su auge llegó en los años 90, donde su máscara y personaje le ayudaron a posicionarse como uno de los favoritos del público, junto a otras leyendas como Octagon, La Parca o El Perro Aguayo. Luego de darse a conocer la lamentable noticia de la muerte de Supermuñeco, el mundo de la lucha libre reaccionó en sus redes sociales como el Consejo Mundial de Lucha Libre.